Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y su don en la cancha. Sí, triste, es una derrotadura, creo que competimos en la mayor parte del partido, pero al final no puedes perdonar contra equipos como Francia, sabíamos que iba a ser complicado y lastimosamente tuvimos fallos que nos costaron el partido del segundo tiempo. Sí, considero que en el segundo tiempo no tuvimos tanta intensidad para defender y nos dimos un poco más de confianza con el balón y obviamente es complicado defenderlos. Hundimos mucho nuestra defensa, yo creo que nos generaron daños y no pudimos hacer buenas coberturas. Triste, como te digo, pero el resultado creo que competimos de buena manera, pero al final no puedes perdonar, es un mundial y sabíamos que iba a ser así. Sí, como te digo, creo que competimos hasta donde se pudo, sabíamos que iba a ser difícil, como te digo, es con ansia, sabíamos que estaba en el partido un día y con las herramientas y lo que tenemos creo que les plantamos acá, contentos por el trabajo y el esfuerzo de los muchachos y a tratar de seguir competiendo en el campeón. Sí, claro, al final venimos a competir, sabemos que nos toca un grupo complicado y vamos a pelear hasta la última clasificación, estamos ahí a dos partidos aún y a tratar de seguir trabajando y ir.